El siguiente programa se encuentra protegido por las normas aplicables a derechos de autor y conexos. Por ende, evita su grabación y retransmisión. Los usos de este son autorizados expresamente por parte del autor para Reto Mujer Music. El Tratado de las Pociones con Claudia Carreño. A continuación, en Reto Mujer Music. Hola, un saludo muy especial para todos los oyentes de Reto Mujer Music. Soy Claudia Carreño y estamos en el Tratado de las Pociones, un espacio dedicado a la aromaterapia y al enneagrama. Este programa se transmite todos los domingos a las 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche. Para quienes nos escuchan por primera vez, les recuerdo que la aromaterapia es utilizar los aceites esenciales, que son extractos de plantas, para promover la salud, el bienestar del cuerpo, la mente y las emociones. Nos ayuda a restaurar la armonía, el equilibrio interior. Es una terapia muy segura, eficaz y económica, que nos ayuda a prevenir enfermedades y a cortar su evolución, teniendo en cuenta que no reemplazan la recomendación médica. En el programa pasado les conté un montón sobre la lavanda, donde se produce, donde se cultiva y por qué es tan importante este aceite esencial, pues fue el que dio origen a la aromaterapia moderna. Bueno, voy a seguir con esa serie a partir del próximo programa, porque como les prometí, hoy vamos a hablar de este documental que salió en Netflix, que se llama, es una serie que se llama Anuel, se tradujo como contraindicado y tiene, en su primer capítulo fue Los Aceites Esenciales. Entonces, claro, la gente que me empezaron a llamar hace, digamos, hace por ahí un mes o dos, me empezaron a llamar preguntándome yo qué opinaba del documental y pues no me lo había visto. Y en la última semana me llamaron muchísimas personas, entonces, ya que me lo vi, sé por qué generó tanta inquietud y bueno, es de los que les voy a contar un poquito hoy acá. Bueno, pues primero que todo quiero contarles que esta es mi opinión, o sea, lo que voy a contarles aquí es mi opinión, es absolutamente personal, no pretendo ni criticar el documental, no, simplemente es como cuando uno se va a cine y ve una película y alguien le pregunta qué te pareció, es lo que yo les voy a contar aquí hoy. Bueno, entonces, en Netflix, más o menos en agosto, se estrenó esta serie que se tituló Anuel, se tradujo en español contraindicado. Es una serie de documental donde se investiga y se exponen las diferentes caras de lo que en la actualidad las personas consideran como tendencias en salud y bienestar. Incluso el primer capítulo se llamó Aceites esenciales. Bueno, no soy mucho de dar opiniones y tampoco me gustan mucho los documentales, porque siempre he pensado que este formato dista mucho de ser informativo, siempre tendrá la visión sesgada de quien lo realiza y por ende es uno de muchos puntos de vista. Bueno, las personas que ya se vieron el capítulo, a lo mejor pues si quieren luego complementar lo que llega acá, lo pueden hacer por las redes sociales y bueno, chévere también conocer esas opiniones. Bueno, entonces les cuento a mí qué me pareció, les voy a ir contando un poco de qué se trata, me perdonan si les daño la sorpresa, pero era importante para mí porque personas que considero muy importantes me dijeron, bien, queremos que te lo veas, queremos que nos contes qué te parece, entonces lo estoy haciendo pues acá en este momento. El capítulo inicia, o sea, cada capítulo tiene un cabezote y este que cuando arrancó yo dije Dios mío, ¿qué es esto tan terrible? Es un cabezote muy impresionante porque dice algo así como que con una música pues dramática y unas imágenes así llamativas, dice que los aceites esenciales que antes eran algo alternativo y durante la última década se volvió tendencia y que ahora todo el mundo empieza a hablar de la aromaterapia como si tuviera propiedades místicas que además se ha vuelto una industria multimillonaria y que la aromaterapia es una pirámide, entonces cuando tú escuchas eso yo digo, ay Dios mío, a ver, ¿cómo? ¿what? Y a mi parecer creo que es que el documental empezó a mezclar dos temas que no tienen nada que ver, un tema de la aromaterapia y sus beneficios y debemos tener en cuenta que siempre habrá personas que digan que esto es un placebo, que no sirve, que eso es mentira, las que trata de competir con la medicina tradicional y otro tema es las empresas multinivel, ahora vienen mezclando acá estos dos temas así porque hay algunas empresas multinivel que tienen como producto justamente el tema de los aceites esenciales, yo opino que son dos temas completamente diferentes, en mi parecer este documental se hizo para desprestigiar el modelo de negocio llamado multinivel, la verdad no tengo idea que motivó al autor a hacerlo, pero como resultado varias personas han interpretado erróneamente el tema de que la aromaterapia es un engaño, o sea, estamos tomando un modelo de negocio que ha tomado fuerza en esta última época y pues que eso será motivo de discusión en programas de economía, no en este, pero lo mezclaron de tal forma con la aromaterapia que inclusive hay personas que dicen que es un engaño, bueno sin embargo después de pasar este cabezote tan impresionante uno empieza a escuchar el documental y es bastante interesante entonces empieza con los testimonios, empieza con una enfermera clínica que se llama Amy Quarver, ella trabaja en el hospital de San John en Minnesota y pues ella, nos cuentan que ella estudió aromaterapia clínica que tuvo que hacer muchísimas horas de práctica y trabaja dentro del hospital, entonces ella se acerca a los pacientes que tienen alguna condición, acá pues nos mostraban un señor que estaba postrado en cama y no podía caminar ella le ofreció algunos aceites esenciales de la manera inhalada que es más segura la persona lo empezó a utilizar, una motita de algodón así que él iba inhalando luego el señor se paró, empezó a dar algunos pasos y decía que sentía menos dolor bueno entonces acá pues nos muestran que esto sí le ha funcionado a ciertas personas luego la entrevistan a ella y cuenta pues de toda su experiencia y del éxito que siempre ha tenido con esa terapia y que le parece muy interesante que ya en los hospitales la estén incluyendo como cuidados complementarios a la medicina luego nos muestran a una persona que se llama Laura Cantele, es una señora que también es aromaterapeuta clínica y es especialista en niños y niñas con necesidades educativas especiales porque su hijo es autista y con los aceites esenciales logró llevar una vida más armónica con el niño, ella por ejemplo se opone a que las empresas de multinivel recomienden que la aromaterapia se puede ingerir, ahora recordemos un poquito el tema de las escuelas, eso no lo está recomendando una empresa multinivel, la parte ingerida de la aromaterapia siempre ha existido, nosotros tenemos aceites esenciales en muchísimos productos que ya consumimos y como hemos visto acá en el programa también hay algunos que son seguros para el consumo siempre y cuando la marca que te lo venda y te lo asegure, desafortunadamente acá en Colombia y en los países latinos nosotros no tenemos una industria de la aromaterapia tan desarrollada como por ejemplo España donde tú vas y pues la aromaterapia se consigue fácilmente y tienes muchísimas marcas, entonces lo que nosotros podemos conseguir acá son lo que estas empresas precisamente nos traen, les voy a contar mi experiencia, o sea yo empecé con la aromaterapia hace más o menos unos 7 años, conocí un aceite de lavanda de una marca incluso de una de estas empresas, me pareció rico, voy a mencionar aquí porque el documental lo menciona abiertamente, yo conocí una lavanda de la empresa que se llama Justo, que es una empresa suiza de muchísimos años de antigüedad, luego encontré la empresa Biocorp que es una empresa local, allá también he comprado muchos productos, es una empresa muy seria con todos sus registros, ellos lo que hacen es más dermocosmética y alguna parte de aromatizar ambientes y bueno como ya estaba desarrollando ese gusto por los aromas, empecé a comprar también aceiticos que me encontraba por ahí, entonces me los encontraba en una feria artesanal y de pronto iba por allá a Santa Elena y alguien me vendía un aceitico y bueno, entonces yo tenía pues un cajoncito lleno de mis aceites, muy feliz y muy orgullosa de ellos. Después ya más o menos a los tres años, o sea hace unos tres años y medio, ya me interesé por la aromaterapia de una manera estricta y en un instituto que es totalmente imparcial, es un instituto que se dedica a educar, ni siquiera te hablan de marcas ni nada de eso, estudié aromaterapia, entonces ahí yo ya aprendí a identificar los aceites esenciales, su calidad, su pureza, si vienen puros o no, si están adulterados o no y entonces lo primero que yo hice fue ir a mi cajoncito, sacar todos esos aceites de ahí y empezar a mirar cuáles sí me servían o no, de acuerdo pues con lo que había acabado de aprender y bueno hubo varios que se fueron a la basura y varios que conservé y pues ya es mi trabajo con masajes y con eneagrama y esto cuando, y algo que tú aprendes en el instituto es que es muy importante que el aceite sea de alto grado de pureza y como yo aprendí a reconocerlos adivinen cuáles eran los que tenían ese alto grado de pureza, precisamente los de Just y los de doTERRA y pues para nadie es un secreto que yo aquí he hablado abiertamente de la marca doTERRA y es porque he podido comprobar su calidad, cierto, entonces el modelo multinivel que es un modelo de economía que bueno no viene aquí al caso, nos ha permitido que esos productos de altísima calidad como son estos aceites esenciales hayan llegado a nuestro mercado que seguramente de otra forma no los podríamos adquirir, no necesariamente yo para usarlos necesito inscribirme allá en la empresa multinivel, hay muchas formas de obtenerlo y bueno habrá gente que lo quiera tener también como su alternativa de negocio. Bueno y de pronto me salí pues un poco del tema del documental pero era sobre todo porque acá esta persona la señora Lora Cantelli decía que no se debían ingerir y pues bueno uno aprende que si se puede pero con muchas precauciones. Bueno, esta señora entonces muestran ahí un caso de una persona que llevó a, una señora que llevó a la niña porque la niña tiene una especie de autismo y pues como es tan inquieta no podía dormir bien que también vimos un programa del autismo de todos los beneficios que esto, que esta aromaterapia tiene con los niños, la señora le preparó una mezcla de sándalo, el anilán, rosas y vetiver y pues la empezaron a usar esta mezcla en el difusor y la niña pues empezó a dormir mucho mejor y por lo tanto estaba mucho más tranquila al día siguiente. Bueno, entonces miren que hasta acá pues nos han mostrado unos testimonios valiosísimos de gente que ha estudiado aromaterapia haciendo pruebas clínicas y todo. Luego nos muestran a un empresario quiropráctico que se llama Eric Zielinski, él es un licenciado que se formó sobre los aceites esenciales de manera autodidacta. Acá también en el documental son muy específicos en decir este estudió, este no estudió, este tiene el título o no tiene el título. Creo que también se refiere un poco a que las personas que pronto están utilizando estas terapias alternativas y bueno, no sé si en los otros capítulos también va a salir, que a veces son muy empíricas y que no tienen estudios y que eso es una cosa que le critican mucho a toda esta parte alternativa. Bueno, entonces este señor dice que fue pues contó ahí al aire pues en su entrevista que él está convencido que los aceites esenciales pueden curar distintas enfermedades, incluso el cáncer, pero que la FDA, Food and Drug Administration de Estados Unidos, prohíbe que se diga que algún producto, que no sea un medicamento, cura alguna enfermedad, pero que sin embargo él tiene muchos testimonios de personas que se han aliviado con aromaterapia. Bueno, luego tenemos a una doctora que se llama Joey Bowles, que es autora del libro Química de los Aceites Esenciales y ella nos cuenta sobre la escasez de evidencia científica de tratamientos en humanos y que hay pocos estudios juiciosos sobre el tema. Eso digamos que es cierto, si bien ya se están documentando algunos en el portal bookmed.org, bueno y en otras partes, como yo también les he contado acá en el programa cuando hemos hecho, hemos hablado del Alzheimer, hemos hablado de la hipertensión, del autismo, del cáncer, ha sido basado en estudios que se han realizado, realmente no hay algo muy documentado. Ella cuenta un estudio que se hizo para comparar la lavanda y el clorazepam que muestra que sí es muy efectiva el aceite esencial y este sí fue un estudio pues documentado con todos los protocolos y pues que también hay que tener en cuenta que nunca se debe decir que la lavanda ayuda a curar o ayuda a mejorar la ansiedad sino que ayuda a lidiar con la ansiedad. Bueno y también pues dice aquí algo que me parece un poquito fuerte pero 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 bueno es su opinión. Ella dice que las compañías multinivel lo que están haciendo con la divulgación en masa de los aceites esenciales porque realmente eso es lo que ha pasado es que es el mayor experimento en humanos que se haya visto. Bueno ahí les dejo esa perla porque yo dije uy me sentí como un poco afectada y me sentí aludida porque sí o sea yo siempre les he contado acá que todo lo que les cuento acá la mayoría he podido probarlo pues algunas cosas no y pues busco documentación pero si he hecho esas prácticas en mí misma y bueno finalmente si yo asumo la responsabilidad de hacer una prueba en mí pues lo puedo hacer y nadie puede venir pues a decirnos nada. Bueno también nos muestran luego una persona que está en una de estas empresas de multiniveles ya se llama Alison Wish y que está ganando muchísimo dinero pues en los multiniveles y nos muestran un poco cómo es pues su dinámica con la gente de cómo los invita a que consuman los aceites esenciales. Ella también cuenta pues este tema de la FDA que no permite que digan que curan pero que su opinión es que esto sí sucede y que como las empresas farmacéuticas ven a estas compañías como competidores es que han hecho pues esos esos lobbies ante la FDA para que para que prohiban pues que se diga que los aceites esenciales curan. Ella cuenta su experiencia de curación con el cáncer pero pues realmente es ambiguo saber si ella se le dio por usar aceites esenciales. Ella dice que estaba en tratamiento que también aplicó los aceites esenciales y bueno que empezó a hacer yoga meditación entonces todo esto seguramente contribuyó a su mejor a su mejora en la salud. Bueno luego está otra periodista que se llama Rachel Monroe que empezó a investigar toda esta parte de las empresas multiniveles y aquí es donde ya mide el documental se me sale del aromaterapia cierto ya de acá en adelante lo que empiezan es hablar de las empresas multinivel y después una demanda que hay y de muchas personas que que se sienten engañadas por la empresa multinivel entonces yo creo que esto aquí ya no es aromaterapia cierto ya no estoy hablando de aceite esencial sino de una problemática que seguramente puede existir pero entonces claro ya incluso la tercera parte del programa la dedicaron a esta problemática una persona que estuvo en una empresa que se llama John Living empezó a contar pues que es que la engañaron que ya compró productos y que ya no puedo afiliar a nadie que no ganó con misiones bueno pero esto ya es un tema que nada tiene que ver con los aceites esenciales sino con el modelo de negocio y le dedican un montón de tiempo entonces me parece un poco triste que liguemos la sanación y el aceite esencial y todos sus beneficios a un modelo de negocio que que si bien existe pues realmente no no tiene que ver o sea o sea yo le presento esto y netflix ahora es muy popular o sea cuéntame qué más está haciendo la gente durante la pandemia y su único entretenimiento son este tipo de medios entonces si yo soy una persona desinformada que no sé que es la primera vez que oigo de aceites esenciales y escucho esto seguramente no me va a dar la oportunidad de probar sus beneficios entonces acá fue donde yo ya dije pero bueno qué vaina pues porque porque sé que todos tienen la digamos el derecho de quejarse y seguramente esta persona que se sintió engañada y lo está haciendo para que no le pase esto a otras personas pero creo que no se cumple el objetivo de hablar del aceite esencial como medicina alternativa que es el objetivo de la serie bueno también muestran otra persona que ya dice que que fue que tuvo ya no fue un engaño económico sino que la engañaron en el uso que las personas que le vendieron los aceites le empezaron a decir que tranquila que se lo tomara que se lo untara etcétera etcétera y pues ella confió y pues digamos de una manera muy inocente ella preguntaba en redes sociales ay vea tengo este granito que me he hecho vea tengo esta alergia y empezó a creerle a todo lo que las redes sociales le decían y empeoró su situación tanto que luego se volvió alérgica de por vida de sus aceites esenciales y pues ella también dice acá que intentó que intentó contactar al médico de esa empresa de esos aceites que le vendieron pero que nunca obtuvo respuesta bueno para mí en esta parte de este caso de esta señora que si tiene más un poco que ver con la aromaterapia es que es una realidad o sea puede pasar que alguien sea alérgico a algún aceite esencial o que lo utilice de manera inadecuada y le produzca una alergia y hay aceites esenciales que tienen contraindicaciones por ejemplo si yo uso si me voy a exponer al sol no puedo usar un aceite cítrico porque me puede hacer una mancha si yo tengo piel sensible debo utilizar los aceites esenciales diluidos y aquí es muy importante la parte del conocimiento ahora qué pasa en todas estas empresas y no solamente en las empresas multinivel de aceites esenciales sino en todo habrá gente que sabe gente que no sabe es como el médico el hecho de que tú tengas un cartón de una universidad prestigiosa no quiere decir que tú seas buen médico eso tiene eso depende mucho de la persona y aquí pasa lo mismo cierto puede si si digamos la persona que te lo vende no se ha documentado y no ha estudiado y no consulta como debe ser pues también hay que hay que sospechar ahí ahí del asunto o sea nosotros somos los supervisores de lo que ponemos en nuestro cuerpo lo que ingerimos yo no puedo venir a juntarme algo porque aquella me dijo o sea averigüemos qué conocimientos tiene aquella dónde estudió y dónde consulta en qué pasa también con estas con estas terapias alternativas que el conocimiento es muy empírico y entonces uno donde estudia en un instituto pero pues no es la universidad no es harvard donde me lo estoy estudiando aunque creo que harvard debe tener algunos cursos de eso pero es un conocimiento que puede ser empírico pero hay personas que saben mucho y tú debes ser hábil en identificar esos conocimientos o sea por lo menos a la persona que te quiera mostrar un aceite esencial y debes hacerle cierto tipo de preguntas ven y tú cómo cómo los conociste cómo lo usas tú qué resultados has tenido dónde lo estudiaste dónde consultaste antes de pues uno ponerse a utilizar esto para su propio cuerpo bueno y acá pues digamos en resumen ya terminando el documental y pues yo creo que la parte de los testimonios fue muy bacana se ve opacada por el cabezote pero pero viendo el documental reitero con con más fuerza que la aromaterapia es muy conveniente y que está ahora está al alcance de nuestras manos anteriormente era una sabiduría muy exclusiva y ya no y bueno ya pues con el tema de la economía multimedial creo que que pertenece a otro a otro tipo de programa pero también existe y es y es una economía que pienso que llegó para quedarse porque en estos momentos de crisis pues la gente tiene que buscar ingresos de alguna manera y bueno eso ya será otro tema bueno y si yo fuera una crítica de películas yo siempre yo creo que los que me conocen saben que soy afiebrada por las series y las películas es uno de mis pasatiempos y si yo fuera a calificar este documental en escala del 1 al 5 le pondría 2 y no me parece que fue bien manejado me parecieron unos unos comentarios bastante sesgados y bueno pero como les digo es mi opinión por favor véanselo ustedes con ojo crítico o sea no no pues porque un documental lo dijo realmente es cierto entonces esa es mi invitación del día de hoy bueno y vamos ahora a nuestra sección de eneagrama de aromaterapia muy rápidamente les recuerdo que es el eneagrama es ante todo un instrumento de autoconocimiento que nos permite descubrir cómo somos en realidad realizar este viaje de autodescubrimiento entender por qué actuamos de una determinada manera y tropezamos una y otra vez con la misma piedra la idea básica es que existen nueve eneatipos o tipos de personalidad y no hay ninguna mejor que la otra lo que se busca con el eneagrama es alejarse de la rigidez del carácter y acercarnos más a nuestra propia autenticidad cada eneatipo tiene zonas de luz o virtudes y también zona de sombra y pues por eso es fundamental que conozcamos cuáles son esas virtudes nuestras y también nuestras sombras para poder trabajar en ella bueno y veníamos ya hablando de los brazos de las esencias la semana pasada vimos los brazos de la esencia 2 recordemos que los brazos es ese camino que tomamos a veces y que nos lleva a ir hacia lo mejor y desarrollar nuestro potencial o irnos a nuestro lado oscuro entonces vamos a ver hoy cómo funciona eso para la esencia 3 bueno recordemos un poquito que es este tema de los brazos entonces el eneagrama es dinámico y nos muestra dos movimientos uno de desintegración que es cuando tomamos el sentido que no nos conviene y que nos vamos hacia nuestro lado oscuro y otro que es nuestro camino de crecimiento entonces de mi lado oscuro debo tomar el tesoro o sea allá donde yo estoy ya en ese punto bajo es donde debo analizar y debo nuevamente recapacitar para irme hacia mi brazo de integración si yo me voy hacia el supuesto brazo de integración sin tomar el tesoro puedo caer en un peligro algo que se llama el peligro de la trampa que ahora lo vamos a ver bueno entonces recordemos que los brazos de la esencia 3 son el 3 y el 9 entonces el 3 es el realizador y cuando se vuelve hiperactivo para tratar de evitar el fracaso por su brazo de desintegración 9 se paraliza y se siente un fracasado y entonces ahí es donde tira todo dice yo no voy a hacer nada y se puede dejar y se puede echar sin bañarse una semana a no hacer nada literalmente entonces cuando llega a ese tesoro cuando está en ese estado lo que necesita aprender es a parar y dejar de creerse el todopoderoso el que todo lo puede y así podrá ir a su brazo de integración que es el 6 para darse tiempo de compartir y pensar en plural recordemos que el 6 es el colaborador entonces el que realmente está pensando más en la comunidad y luego vuelve al 9 pero ya en su camino de integración a liberarse de la ansiedad y logrando la paz espiritual si el 3 se va al 6 sin tomar el tesoro del 9 cae en el peligro de empezar a fingir que sí comparte que sí colabora pero realmente lo que está haciendo ahí es manipular a los demás para su propio beneficio dos temas importantes sobre los que debe trabajar una persona que tenga esta esencia 3 son la ansiedad y la soledad la ansiedad es que él quiere todo para ayer y la soledad es que le cuesta compartir sus sentimientos para no quedar expuesto en sus debilidades no le gusta que nadie le invada su soledad él quiere que las cosas sean a su manera porque hacer es su razón de ser entonces cuando él está en el hacer no permite que nadie más se meta ahí pero luego va a necesitar a alguien que lo atienda lo cuide y le tiene mucho miedo a la soledad afectiva y son bastante demandantes o sea una persona de esencia 3 y luego si tiene de pronto a la 2 uy va a ser y está en sombrita va a ser una persona realmente demandante tiene que trabajar bastante esa parte bueno miremos cómo sería esa evolución de la conciencia entonces el realizador se vuelve hiperactivo para cuando se desestabiliza se vuelve hiperactivo para evitar el fracaso entonces se va al 9 y toma lo negativo del 9 y es que se paraliza y empieza a pensar soy un fracasado, no voy a hacer nada bueno luego entra en pánico y tiene sensación de impotencia y vuelve al 9 o sea se queda en ese círculo vicioso resulta que si él cuando llega al 9 toma ese camino toma ese tesoro entonces para, valoriza a los demás y deja de creerse omnipotente puede ir hacia su camino de integración que es ir al 6 a compartir, a formar equipo aprender a delegar y no hacerse cargo de todo lo que luego lo lleva al 9 a tener paz espiritual y se libera de la ansiedad y luego regresa al 3 pero regresa al 3 digamos en su mejor versión a realizar el bien común a ser desapegado y generoso bueno si de pronto él se va al camino de integración del 6 pero sin tomar ese tesoro del 9 que es valorar a los demás entonces hace que comparte él supuestamente consensúa sus decisiones pero realmente es para tantear el terreno y utiliza a los demás entonces no puede ir ya a su camino de integración del 9 sino que se va al 3 pero de una manera autodestructiva incluso pueden dirigir la acción hacia sí mismos y por ejemplo coger el carro y llevarlo por una recta y de pronto hasta chocarse causándose la muerte o sea es difícil que se suiciden como por ejemplo podría ser un 4 pero pueden tomar unas acciones que lo lleven a eso y bueno ¿qué le pasa al 3? que si no aprende a parar nunca va a tener tiempo para compartir y estar y no va a llegar a tener paz interior que le permita ser feliz los 3 creen que su felicidad es cuando logran cosas entonces realmente ¿qué necesitan? empezar a disfrutar el camino desprendiéndose del resultado ¿cómo le ayuda un 3? cuando lo veo en ese desequilibrio que se está yendo al lado oscuro hay que darle afecto no hacerle reclamos reconocerlo por lo que él es y no por lo que hace aunque realmente esta parte es difícil porque ellos nunca te muestran quiénes son rara vez se abren pero cuando lo hacen y cuando encuentran una persona de confianza se permiten abrirse y eso les va a ayudar mucho para su crecimiento personal podemos mostrarle un camino espiritual y contactarlo con personas que le den paz y que hagan que él se sienta cómodo y tranquilo que no sienta que es alguien que viene a competir con él bueno y nuevamente llegamos al final de otro episodio del tratado de las pociones ya llevamos 25 programas creo que este es el 25 y bueno para mí es un logro gigante y nuevamente quiero agradecerle a Verónica y a Andrés por haber tenido esta iniciativa que nos permite compartirlo desde nuestra ser así como diría Vero cuando me invito ven a compartirte en la emisora y eso hace también que nosotros los que estamos acá de este lado del micrófono también crezcamos y aprendamos muchísimo al contarles esto que nos apasiona bueno los espero el próximo domingo nuevamente en el tratado de las pociones los invito a contagiarse de mi pasión por la aromaterapia y el enneagrama y a que utilices estas dos herramientas para tu crecimiento personal espiritual para mejorar tu salud desde dentro hacia afuera chao el tratado de las pociones con Claudia Carreño escúchala todos los domingos a las 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche solo en Reto Mujer Music en Reto Mujer Music nos acompañará Marcela Barboto quien a través de un quiebre emocional muy fuerte conoció la sanación reconectiva que le ayudó a encontrar su propósito superior ahora es una guía para muchas personas e instrumento de amor para que los seres humanos continúen con su proceso evolutivo protegiendo su energía vital y afianzando su amor propio para ayudarte a encontrar tu camino disfrute de vida con Marcela Barboto escúchala todos los lunes a las 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche solo en Reto Mujer Music en Reto Mujer Music en Reto Mujer Music Gracias.